La violencia y las guerras traen destrucción y ruina a la humanidad, y es algo que aún no se ha podido erradicar. Desde este 16 de septiembre y hasta el 2 de octubre, te invitamos a ser parte del festival Viva la Paz en Costa Rica. Traeremos un mensaje de esperanza y paz por medio del arte, la danza, cultura, literatura y música. Ahora, tenés una cita con tus seres queridos. El arte nos une. Festival Viva la Paz.